Hoy me han invitado a hablar de probióticos y antibióticos en trastornos funcionales digestivos. Hoy, previamente voy a hacer una breve referencia histórica. En el siglo I al año 73, el historiador romano Plinio el Viejo publicó la utilización de leches fermentadas para el tratamiento de infecciones gastrointestinales. Alfred Doderlein, que fue un ginecólogo alemán, finalizando el siglo XIX empezó a hablar de la alteración en la concentración de bacterias a nivel genital y la relación con el desarrollo de afecciones. Posteriormente, Eli Meznikov, a principios del siglo XX, en 1908, publicó su libro La prolongación de la vida, después de la observación en países balcánicos, en los cuales encontraba que había una sobrevida alta y la explicación en su libro la daba básicamente en el desplazamiento, que sufrían bacterias proteolíticas y putrefactivas por bacterias acarolíticas y eso permitía que aumentara la sobrevida de las personas de esas regiones. La flora normal, la microbiota intestinal, está compuesta por una flora residente o permanente o autóctona y una flora transitoria, que puede ser variable, que es pasajera. A su vez, esta está constituida por bacterias benéficas, en particular las bifidobacterias y lactobacilos, unas bacterias benéficas que particularmente son cepas de clostridium sacarolíticos y metanógenas, y unas bacterias supresoras, que son clostridium, bacteroides y enterobacterias. Estas últimas participan en el desarrollo de algunas afecciones no solo digestivas, sino extradigestivas. Estas son las principales funciones de la microbiota intestinal, pero particularmente tres, la inmunomodulación. Nosotros a nivel intestinal tenemos alrededor de 100 trillones de bacterias, es decir, el 80 o más de la población bacteriana de nuestro cuerpo son bacterias de la flora intestinal. Y el 80 al 90% de las células inmunológicamente activas están en la lámina propia del hilión terminal y del colon proximal. En segundo lugar, nos permite esa simbiosis distinguir qué bacterias o qué sustancias tóxicas o patógenas están llegando a nuestro organismo y contrarrestar su acción. Y finalmente, la estimulación del crecimiento y la diferenciación celular intestinal a partir de la producción de ácidos grasos de cadena libre, particularmente el butirato. Roma 4, hace cuatro meses fue lanzado y quizá vamos a hablar de uno de los que más he investigado en la utilización de probióticos y antibióticos, que es el síndrome de intestino irritable. Realmente, la prevalencia mundial oscila entre el 10 y el 20% de la población general. Entonces, estamos ante una afección con una alta frecuencia de consulta médica. ¿En qué se ha evolucionado en el conocimiento de la fisiopatología? Y esto es importante, desde que en los años 50 se empezó a hablar de la alteración de la motilidad, después se empezó a hablar de cambios en la sensibilidad. Y hoy día estamos hablando de cambios en la microbiota y el eje cerebro-intestino, como vamos a ver enseguida. ¿Qué se ha visto en los pacientes con intestino irritable? Que hay una alteración en la calidad y en la cantidad de bacterias a nivel intestinal. Hablemos primero del disbalance de las bacterias normales. Desde aproximadamente el año 2003 empezaron a salir algunas publicaciones cuando se empezó a hacer estudios de reacción en cadena de polimerasa y encontraron que los pacientes con intestino irritable tenían menos concentración de lactobacillus, de bifidobacterias y algunos coliformes. Trabajos más adelante no pudieron ser demostrados especialmente con electroforesis en gel desnaturalizado y mostraron que había similar concentración de lactobacillus y bifidobacterias, pero en estudios finalizando el 2008 se hicieron trabajos en los cuales encontraron que había que diferenciar en los pacientes que tenían diarrea o que predominaba la diarrea, si había una disminución de lactobacillus y en los que había estreñimiento había un aumento de la bionela SPP. Esta última tenía la capacidad de producir metano y el metano era particularmente importante, como vamos a ver mañana en las conferencias, para el desarrollo de estreñimiento. Recientemente se ha encontrado que hay un aumento de la doria SPP. Esta bacteria es quizá la mayor productora de gas a nivel intestinal y esto podría explicar por qué la distensión y la producción de gas en este grupo de pacientes y una disminución de la blautia SPP que tiene un efecto de disminución de la concentración de los iones hidrógeno por su efecto acetogénico. Hace más de 20 años se empezaron a notar casos de desarrollo de sintomatología de síndrome de intestino irritable en pacientes que habían sufrido de infecciones intestinales. Quizá el trabajo más grande fue en el condado de Walkerton, en Canadá, cerca de Ontario, donde hubo una contaminación del agua por Echerichia coli, Campylobacter y Ayuni. De una población de poco más de 5.000 personas, 2069 presentaron gastroenteritis infecciosa y el seguimiento de estos pacientes, el 36% desarrollaron síndrome de intestino irritable y el seguimiento a tres años, todavía el 28.3% de los pacientes persistían con su sintomatología y ocho años más tarde, la cifra comparada con la prevalencia local era de alrededor del 15.4%. Todo esto ha llevado a que los estudios muestren que alrededor del 10 al 20% de todos los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen un antecedente de haber tenido una gastroenteritis infecciosa. Y se estima que después de una infección intestinal existen seis veces mayor riesgo para desarrollar sintomatología de intestino irritable y se estima que se presenten entre el 4 y el 31% de los pacientes que tienen una gastroenteritis infecciosa sintomatología de intestino irritable. Más o menos llevamos 15 años en que se han publicado trabajos de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Los principales trabajos han sido del doctor Antonio Lembo, del doctor Mar Pimentel y del doctor William Shea, ellos han hecho básicamente trabajos de test respiratorios de medición de hidrógeno expirado después de suministrar algunos carbohidratos como la glucosa y la lactulosa y han visto que entre el 46 y el 84% de los pacientes con intestino irritable tienen un estudio positivo de test respiratorio, pero la cifra es más alta en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable de predominio diarreico. Los que están en contra de estos estudios hablan de que estos estudios tienen una naturaleza indirecta y no tienen una suficiente sensibilidad y especificidad que nos pueda permitir detectar este sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Para el año 2000 ya el doctor Pimentel publicaba que el 80% de los pacientes con intestino irritable tenían prueba positiva, que probablemente esta prueba positiva de sobrecrecimiento bacteriano era un epifenómeno y quedaba la duda de si era simple y llanamente un epifenómeno de alteración en el complejo motor migratorio en la subfase 3 que permitía mayor crecimiento de las bacterias. Desde entonces se empezaron a utilizar antibióticos luminales y se empezó con la neomicina y posteriormente sus trabajos con rifaximina mostraron hallazgos significativos no sólo en la mejoría de las pruebas respiratorias sino también en la sintomatología de los pacientes. Lo que sí debemos partir es de la base que tener síndrome de intestino irritable genera un riesgo seis veces mayor con respecto a la población general de tener la presencia de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Hoy día este es el principal aspecto fisiopatológico. La infección, alteración en la calidad y en la cantidad de bacterias llevan a una microinflamación que finalmente va a llevar a alteración en la motilidad y alteración en la sensibilidad intestinal y el desarrollo de la sintomatología. ROMA 4 nos publica o nos resume esto sólo para agregar la alteración en la absorción y en la secreción local. Eje cerebro-intestino importante. Los probióticos y los antibióticos han ganado algo de terreno especialmente en determinados síntomas, particularmente la distensión y la diarrea. De hecho, seguimos manejando desde hace más de 60 años haciendo tratamiento sintomático para este tipo de afecciones. ¿Qué son los probióticos? Esta es la definición que da la FAO, que son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren efectos saludables benéficos al organismo. Esto, no todos los probióticos son iguales, todos dependen del género, la especie y la cepa para ejercer su acción. Hipotéticamente, ¿cómo podrían servir para el manejo o para el tratamiento de afecciones como el intestino irritable? Los probióticos tienen un efecto de estimulación de la producción a partir de las células de PANET de defensinas. A su vez, ellos mismos producen bacteriocinas. Al estimular la producción de inmunoglobulina A, al alterar el pH local por la producción de ácido láctico y la producción de peróxido de hidrógeno, actuarían competitivo contra las bacterias. En segundo lugar, estimulan la producción local del MUC2 y MUC3, que son importantísimos en el MUC2, inhibiendo la penetración de las bacterias localmente y, finalmente, mejorando las uniones estrechas. Las asociaciones de los diferentes países e incluso la Organización Mundial de Gastroenterología se preocupó por hacer esta publicación, probióticos y prebióticos en determinadas afecciones, y encontró que en síndrome de intestino irritable, en ese momento era buena la recomendación para la utilización de los mismos. Pero siempre debemos basarnos exclusivamente en estudios de medicina basada en la evidencia. De hecho, desde el año 1996 al 2005, ya se habían aumentado de manera exponencial las publicaciones inherentes a probióticos. Un par de metanálisis. Estos metanálisis hechos por la doctora Lynn y la doctora Sacha Dublin, la doctora McFarlane y la doctora Sacha Dublin, escogieron 20 publicaciones que tenían un alto valor y de estas 20 publicaciones llegaron a la conclusión de que habían determinado tipo de probióticos que podían ejercer efecto benéfico y encontraron resultados disímiles con las mismas cepas. Por ejemplo, en esta publicación de Niel Selin con lactobacillus plantarum, estos mostraron mejoría, pero una publicación un año más tarde encontró ninguna respuesta. Los mejores resultados se han visto básicamente con Bifidobacterium infantis 35624 y con algunos trabajos de BSL número 3. Este otro metanálisis, que muestra 16 estudios publicados en el año 2009, encontraron 5 estudios de buena calidad y los mismos resultados Bifidobacterium infantis con los mejores resultados en el tratamiento de este tipo de afecciones. Como mensaje final para llevar a casa, con respecto a los probióticos, los resultados han sido de moderado beneficio en flatulencia y distensión abdominal. Probablemente el futuro va a estar en la prevención del desarrollo de síndrome de intestino irritable posinfeccioso, porque uno de los factores importantes con la utilización de probióticos es que disminuimos la intensidad y la duración de la sintomatología de pacientes con gastroenteritis. Y estos dos son unos factores importantes para el desarrollo de la afección. Y finalmente, resultados casi que exclusivamente con Bifidobacterias, con lactobacilos, los resultados han sido muy pobres. Segunda parte, y para finalizar, utilizar antibióticos si el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad infecciosa. Ya publicaciones de más de 15 años hablaban de mejoría de los síntomas, de normalización de los test respiratorios, de mejoría en el global de la sintomatología. Nosotros disponemos de algunos antibióticos, los primeros en utilizarse fueron los aminoglicócidos, en particular la neomicina, pero tenían el inconveniente de una absorción del 3 al 5% comparado con nuevos antibióticos como la rifaximina, que mostraban que la absorción era mínima. Al absorberse algo, tenía el potencial peligroso de generar efectos de auto y nefrotoxicidad. Adicionalmente, se ha encontrado que antibióticos como la rifaximina tienen un mayor amplio rango de acción contra aerobios y anaerobios gran positivos y gran negativos. ¿Qué es la rifaximina? Es derivada de la rifamicina, de la cual se parte en dos la rifampicina, o se puede salir en dos rifampicina y la rifaximina. Esta última tiene un anillo pirimidasólico extra que le confiere que hay una muy buena concentración a nivel de la bilis, donde está la bilis, y permitiendo que si estamos pensando en la posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano, que ejerza su máxima acción a nivel del intestino delgado. Al no absorberse adecuadamente, tendría menos toxicidad y no tendría ningún efecto a nivel del citocromo P450. Su efecto fundamental, como es un antibiótico que inhibe la subunidad beta de la RNA polimerasa, se ha encontrado que puede tener efecto antibacteriano en el 100% de los enterococos fecales, ifaesian y destreptococos aurus, el 77% de los pacientes de sensibilidad con respecto a Charichia coli y un 44% con clepsiela. Los trabajos previos con neomicina, ciprofloxacina, metronidazón y doxiciclina, han mostrado que alrededor de la mitad de los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano tendrán respuesta. Y en los pacientes que fueron tratados esto, que no respondían previamente, tratados con la rifaximina, la respuesta ha sido del 75%. Pero no tienen su efecto exclusivamente como antibacteriano o antibiótico de acción luminal. Hoy día se está hablando de que puede tener un efecto de acción contra la producción de citoquinas proinflamatorias. Bloquea las mismas. Entonces genera al unirse como agonista del receptor pregnano X una menor expresividad de las citoquinas proinflamatorias, en particular con la citoquina 4, 6 y 8, y una menor señal de factor nuclear KB, que es el que estimularía finalmente el factor de necrosis tumoral alfa. Al mejorar todo esto, la producción de citoquinas, que son las que finalmente llevan también a alterar la motilidad intestinal, entonces por su efecto antibiótico más la normalización de la motilidad, teóricamente van a mejorar estos pacientes. Estos fueron de los primeros trabajos con la utilización de rifaximina y la observación era que los resultados se continuaban similares hasta la décima semana. Los test respiratorios, hechos tres meses después, solamente el 13% se habían vuelto positivo y a los nueve meses el 46%. Todo esto llevó a que la FDA lo aprobara a principios del año 2015 en el tratamiento del síndrome de intestino irritable de predominio diarreico y especialmente si estamos sospechando la presencia de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Antes se utilizaba exclusivamente para diarrea del viajero y encefalopatía metabólica. Después de que iniciaron sus trabajos, muchos estudios hechos multicéntricos mostraban que la utilización de dosis entre 800 y 1.650 miligramos por día durante 10 a 14 días mejoraban la sintomatología de los pacientes. Los primeros estudios multicéntricos fueron hechos con Target 1 y Target 2 con más de 1.200 pacientes. Después se hicieron o se replicaron los mismos trabajos en Target 2 y mostraron una mejoría global de alrededor del 10%, un poco más en distensión y en dolor abdominal la cifra era de alrededor del 10%, que persistía la buena respuesta después de la décima semana. Estos son hallazgos similares, una ganancia terapéutica de alrededor del 10%. En Target 3, ¿qué hicieron? Básicamente en los pacientes que habían tenido recaída sintomática después de haber recibido un tratamiento con rifaximina el tiempo determinado y que habían tenido buena respuesta y habían recaído de las síntomas, les dieron nuevos tratamientos y encontraron que de ellos el 75% que se hicieron.